Ahora que las tribus han regresado a Jerusalén, debemos renovar nuestro compromiso con Dios. Esdras, ¿podrías leer la ley que el Señor le dio a su pueblo? ¡Amén, amén! Esta es la ley de Moisés. Hoy se ha renovado la vida espiritual de nuestro pueblo. Escuchen, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Vayan y festejen con un banquete y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Saben qué? Si Neemías pudo hacerle frente a la gente que se burlaba de él, creo que yo puedo manejar a ese par de chicos de la clase de ciencias. ¡Excelente idea! Construiremos un muro gigante para mantener a Beto y a Carlos lejos. Eso no es precisamente lo que tengo en mente, Tuercas. ¡Ferr! ¡Mira mi santo potencia! ¡Muy bien! Ok, sígueme, Tuercas. ¿Qué vas a hacer, Luis? Haré lo que pueda. Dejaré que Dios haga el resto y trabajaré en un plan más grande. Neemías reconstruyó una muralla. Tengo un proyecto de ciencias que tengo que poner a prueba. ¡Ah, mira! Es el Capitán Ciencias y la hojalata. Para tu información, estoy hecho de titanio. ¿Ustedes quieren reprobar ciencias y repetir la materia? Sí, eso pensé. ¡Oye, dame mi tabla! Lo haré, pero antes quiero mostrarles algo. Ustedes son muy buenos con las patinetas. ¡Es verdad! ¡Somos los mejores! ¿Quieren estar en mi equipo de la Feria de Ciencias? ¡Ja! ¡La Feria de Ciencias es para tontos! ¡Oye! ¿Qué le estás haciendo a mi tabla? Bueno, la modifiqué para que gane la feria... ...levitando. ¿Levitando? ¿De qué estás hablando? Sí, la ciencia puede ser genial. Pero quizá ustedes no están listos para patinar en el aire. ¿Qué dices, Pérez? ¿Podemos patinar en el aire con esta tabla? ¿Y no necesitamos colocarle propulsores ilegales? Luis, ¿sabes que si no funciona, tu ciencia puede resumirse a cantar la tabla periódica? ¡Boro, carbono y calcio! ¡Sí! Ya lo sé, tuercas. Enciéndelo, papá. ¡Mira! Levitación magnética. Pérez, anótanos en tu equipo. ¡La ciencia es genial! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero ser amigo de Luis! ¡No más burras! ¡Eres impresionante! ¡Ja, ja, 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 ja!